bienvenidos a mi canal soy gustavo y hoy vamos a estar armando este pequeño amplificador para este amplificador vamos a necesitar una plaqueta que esta la vamos a tener que cortar vamos a necesitar dos capacitores de 1 x 50 o si ustedes consiguen de menos voltaje mejor porque este amplificador va a estar utilizando 5 volt va a necesitar un jack vamos a necesitar también una resistencia de 10 mil ohm 10k un conector de audio y por supuesto el principal es el transistor el tip 122 ahora que tenemos cortada la plaqueta lo que tenemos que colocar va a ser el puerto usb la idea es colocarlo acá pero como yo tengo unido todo vamos a tener que cortar la pista bien ahora que tenemos cortado la pista y soldado lo que vamos a hacer es presentar el jack de audio para ver cómo nos queda vamos a ponerle bien en la orillita bueno ahora que tenemos soldado eso tenemos que ver dónde colocamos el tip la vamos a colocar en esta parte dejando un espacio para poner una bornerita para la salida del parlante yo le voy a dejar en este momento el planito para que lo vean colocado el tip y soldado ahora nos quedaría colocar la resistencia y los capacitores acá yo tengo el planito dibujado pero igual se lo dejo en una imagen en el vídeo tenemos la entrada de audio va a pasar por los dos capacitores se unen porque como es un amplificador mono se van a unir los dos canales de audio para después entrar en el tipo así que ahora lo que vamos a hacer es colocar colocar la resistencia que va colocada en el esto es base colector y emisor así que va en el colector va a ir la resistencia que acá sería base colector emisor sería la pata del medio vamos a colocar la resistencia y vamos a soldarlo ahora que ya tenemos soldada la resistencia tenemos que colocar los dos capacitores que sabemos que va unida con la base del transitor y los dos negativos de los capacitores vamos a colocarlo ahí tenemos la pata de la resistencia vamos a colocar vamos a colocar el negativo del capacitor vamos a ocupar negativo con la pata de la resistencia y una línea del positivo del capacitor y tendríamos que poner la otra iría acá y utilizar otra línea más ahora que tenemos soldada los dos capacitores y tenemos todos los negativos ahí y me quedaría el positivo de uno y el positivo del otro capacitor no no estaría quedando colocar únicamente la bornerita para el parlante ahora que tenemos colocada la bornerita y sabiendo que el positivo de la tensión va directamente al parlante nosotros vamos a tener que unir el positivo con el positivo de la bornerita la vamos a soldar acá ahora tenemos que colocar de la pata negativa digamos del parlante que sería ésta va a tener que ir al colector y a la resistencia para eso vamos a ocupar un cablecito que vamos a colocar en esta parte y la vamos a colocar a la pata media de del transitor que sería base colector y emisor en la pata en medio el colector y bien tenemos soldado eso ahora tenemos el emisor que sería la tercera pata sería el transitor va a ir al negativo del audio y de los de la tensión de del usb así que nosotros de acá tenemos que poner un cablecito hasta la tercer pata y de acá al jack de audio así que para eso vamos a colocar uno acá y vamos a poner al emisor y del emisor que sería negativo también a la tercer pata que sería el negativo del jack que no estaría quedando entonces ahora es de las patas positivas de cada uno de los capacitores que sería esto iríamos y a iríamos al jack de audio una en cada patita sería que vamos conectar uno ahí y uno ahí ahí y ahí al lado bueno ahora que ya tenemos soldados los cables le he cambiado la ficha le he colocado una ficha macho en vez de una hembra y lo último que me estaría quedando es la conexión de las los negativos de los capacitores y de la resistencia conectado a la base del transitor después le vamos a pegar una repasada a todos los contactos y le vamos a hacer una limpieza bien ahora que ya tenemos todo limpio y repasados los contactos vamos a hacer una pequeña prueba para eso ya tengo colocado un parlante vamos a colocar el plus que para la conexión al celular y la conexión a usb ya tenemos conectado ya lo tengo conectado al celular y vamos a hacer una prueba la verdad el amplificador este tiene muy buena calidad de sonido le he colocado un pequeño disipador al transitor porque calienta un poco pero de quemarse no se va a quemar porque este transistor trabaja con mucho más voltaje y amperaje si no tienen el tipo 122 pueden tranquilamente trabajar con el tipo 41 se bueno si les gustó el vídeo del line si quieren seguir viendo vídeos como éste suscríbanse a mi canal espero les haya gustado no estamos viendo